Música Tengo mucho gusto en saludarlo, saludarlos a todos ustedes, a usted en especial. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía. En esta ocasión, desde el Congreso analizará una ley federal, denominada Ley Federal de Consulta Popular. No le voy a explicar en este momento en qué consiste, eso lo van a hacer los señores diputados que esta noche nos acompañan y nos explican. Pero le adelanto que esto de la consulta popular, pues es una de estas figuras participativas de la sociedad, junto con los plebiscitos, el referéndum, en donde se trata de limitar o de modificar decisiones que vaya a tomar la autoridad, o que haya tomado. En algunos casos dicen que se puede, en otros dicen que no se puede, que ante los hechos consumados ya no hay consulta que valga. Esto ha ido como es normal en el trámite legislativo de la Cámara de Diputados al Senado de la República. Ya regresó del Senado con una serie de modificaciones, cerca de 40 cambios que se le hicieron, y ahora aquí, pues se harán los ajustes sobre los cambios y se hará todo lo que se necesita. Y para analizar este asunto de tan alta importancia republicana, pues tengo el gusto de saludar a los señores diputados Faustino Félix Chávez del Partido Revolucionario Institucional, al señor diputado Carlos Augusto Morales, al señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien mucho nos ha ayudado en estas emisiones, como todos ellos, y también a un conocido frecuente de nosotros aquí, desde el Congreso, el señor diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Movimiento Ciudadano. Entonces, pues yo les quisiera preguntar o comentar primero a ustedes, señores diputados, comenzando por usted, señor diputado Félix Chávez, ¿cuál es el estatus en este momento de esta ley? ¿Qué fue lo que pasó de que se trajeron las iniciativas? Se fueron al Senado y volvieron. ¿En qué estamos? Bueno, en este momento el Senado acaba de hacer la revisión de los 65 artículos que contempla esta ley, más los transitorios, en donde hubo modificaciones en aproximadamente 14 artículos, más un transitorio, y que tendremos que revisar aquí nuevamente, ver qué cambios se le hicieron, conocer los fondos, estas modificaciones que tuvieron el articulado que se envió para ver si lo aprobamos como viene o nuevamente buscamos mejorarlo. Es importante destacar, esta iniciativa era un pendiente que tenían las legislaturas, se habían presentado iniciativas anteriormente, y se buscó, de cierta forma, entre las tres grandes fuerzas políticas, PRI, PAN, PRD, llegar a un consenso para poder empujar que tuviéramos esta ley de consulta popular, darle a la ciudadanía esta herramienta que hacía falta en nuestro país y que si bien a nivel local había algunas legislaciones que ya las contemplaban, no a nivel federal, para poder ser copartícipes de las tomas de decisiones que hacemos, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Ahora, algunas personas creen que, bueno, todo esto se fundamenta en las capacidades ciudadanas contenidas en el artículo 35 de la Constitución, sobre todo, ¿no? Pero algunos otros dicen, ¿y para qué queremos el 35 si tenemos el 41? ¿Para qué queremos estas formas de participación si tenemos establecida una democracia representativa? Y en ese jaloneo parece que hay algunos matices ideológicos. ¿Usted cómo juzga este asunto, señor diputado Morales? Claro que sí, Rafa, sí hay matices ideológicos, pero precede una realidad compleja que vivimos en el país, que es una crisis de representatividad. No podemos ser ajenos a que en muchas ocasiones la voz que se escucha en los congresos, en los órganos de gobierno, no corresponde precisamente a la voz de la ciudadanía. Y este tipo de instrumentos, como lo es la consulta popular, como lo es el plebiscito, tienen como finalidad avanzar a un estadio de empoderamiento del voto ciudadano. Esa es la finalidad de este tipo de instrumentos. Por eso nos da gusto que por fin, desde ya tiene mucho tiempo, como ya me enseñó el diputado que se estaba planteando que se discutiera esta ley, que reglamenta una parte del artículo 35 constitucional, se esté discutiendo. Desafortunadamente, la minuta como viene del Senado, me parece que tiene vicios de inconstitucionalidad, que podría generar contradicciones a la hora de la aplicación. Se ha circunscrito esta reforma en la discusión de la reforma energética y estamos nosotros convencidos de que la ley es un instrumento que no puede excluir una consulta tan importante de una modificación como lo es la reforma energética, que es un cambio de paradigma del modelo de desarrollo energético en nuestro país y que es de gran trascendencia no solamente para el desarrollo del país, sino para el desarrollo de la sociedad. En su conjunto, nosotros estamos a la expectativa de que exista la sensibilidad de modificar este ordenamiento y que se entiende de una vez por todas que este tipo de instrumentos lo que hacen es fortalecer el desarrollo democrático de nuestro país, que no atenderlos significa vulnerar la democracia, que hacer reformas constitucionales que no lleven implícito el aval y el soporte del depositario de este país de la soberanía que es el pueblo mismo, pues no solamente atentan contra el desarrollo democrático, sino que vulneran la estabilidad política y social de nuestro país. Ahora, diputado Huerta Ladrón de Guevara, yo no sé si en la política también impere la lógica, o sean actividades, o sean formas de comprender la realidad divergentes, no sé. Ya ve usted que yo no sé nada. Yo lo... Pero P. Javier, además le pregunto. A ver, ¿qué no es lógico consultar antes de actuar y no actuar para después consultar? Sí, Rafael, esa pregunta tiene que hablar del verdadero concepto, del verdadero momento y contexto en el que se dio esta ley en la Cámara de Diputados, que aquí está omitiendo obviamente el PRI, ya sabemos que así actúa, y ahora el PRD que en su momento les dije iluso, que estaban soñando. El contexto de esta ley, que es extemporánea, porque debió haber sido regulada en el mes de agosto del 2013, y se vino a debatir en diciembre, es que es del cambio de leyes que hicieron los partidos del entonces Pacto contra México, que todavía lo tienen de manera velada en este Congreso y públicamente en el Senado se va a conocer. Es decir, el PAN cínicamente dijo que él iba a votar por la ley energética si se aprobaba la reforma política, que tiene que ver una cosa con otra, y menos en la entrega de los recursos de la nación a los extranjeros, como ocurrió con la reforma energética. Y el PRD de última hora presionó para que se aprobara la reforma política, siempre y cuando le avalaran las famosas cartas ciudadanas, estas leyes. Desde un principio les dijimos que les estaban viendo la cara de buenos ciudadanos, estos diputados mañosos del PRI y del PAN. Qué bueno que eran de buenos ciudadanos. Que iban, que iban, sí, porque aceptó el PAN a los ciudadanos, les ven la cara. Se las vieron, les dieron baratijas, les dieron un engaño, el dedo en la boca, y claro que lo vamos a explicar ahorita en qué consistió. Y sigue consistiendo lo que hacen del Senado para acá. Obviamente hoy para nada van a consultar el tema energético, que era el pretexto que el PRD decía que había que hacer esta ley para poder hacer esta consulta en este juego de oposiciones que hicieron el PAN y el PRI con el PRD. Ahora, decía el señor diputado Morales que hay una crisis de representatividad ciudadana en este país y que los partidos, por lo que dice, no representan cabalmente los intereses de los ciudadanos. Quizás porque hay pocos partidos y muchos ciudadanos que no tienen nada que ver con los partidos. Y uno se pregunta, en esa misma lógica, ¿a quién se consulta en la consulta popular? ¿Quiénes son los consultados? Uno por uno, por orden alfabético, todos los ciudadanos de este país van a decir sí o no a algo. Vamos a consultar a 60 millones de personas. ¿O a quiénes vamos a consultar? A los que salgan a la calle, a los que los partidos acarrean. ¿A quién vamos a consultar? ¿Cómo está la mecánica de la consulta? ¿El que tiene más saliva consulta más pinole? ¿Esto es lo que va a pasar? Pues evidentemente lo que comenta se presta a que se manipule. Nosotros realmente no creemos en esta ley. Me parece una ley más que de consulta popular, una ley de simulación popular. Evidentemente, como aquí lo comentaba el diputado Huerta, hay un desfase. Esta legislación debió haberse aprobado desde agosto del 2013, así como la de comunicaciones debió haberse aprobado en diciembre pasado. Es decir, los tiempos están corridos porque se hacen reformas sin saber el destino final. Nos parece que una verdadera consulta popular, un verdadero referéndum que se estableciera en nuestra legislación, tendría que partir de haber reformado el artículo 35 constitucional, porque, yendo a lo que tú comentas, Rafael, son requisitos prácticamente inalcanzables. Primero lo tienen que solicitar el 2% de los electores, cuando menos el 2% de los electores. ¿Y cómo se va a manifestar ese 2% de los electores? ¿Quién lo va a convocar? Pues es a través de un grupo promotor que va a recabar esas firmas, luego va a tener que hacer la solicitud al Congreso Federal, pero aquí está un candado que nosotros vamos a explicar, que nos parece que da el traste a cualquier esfuerzo de consulta, que es la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no venía en el artículo 35 constitucional, y en esta legislación se le invita a la Corte a que diga que es trascendente y que no es trascendente, y ahí no hay nada que hacer. O sea, la Corte es el poder más conservador que hay en el país, y evidentemente es iluso pensar que la Corte va a decir que sí procede una consulta para ver el tema energético. Yo creo que en su momento pudo haber otras formas de presionar para la consulta. El tema fiscal, si ahí se hubiera atorado el gobierno, a fuerzas hace la consulta, pero la verdad, esto de la reforma energética llegó ya una vez que se había cedido todo. Ya habían cedido el tema educativo, el tema laboral, el tema financiero, el tema fiscal. Ya la reforma energética fue ya prácticamente un acuerdo entre el PRI y el PAN para vender el petróleo de la Nación. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y si a ustedes les parece, regresamos en un momento. Gracias.